Una pregunta, si insulto a un oficial, ¿me puede detener o cómo procede el policía? Buena pregunta muñecos, muchos me imagino que no lo saben o si han de saber, pero ahí les va la respuesta. Eso conforme al reglamento de cultura y justicia cívica para el municipio de Tepic se considera una infracción contra la seguridad ciudadana y el orden público. Así es que conforme al artículo 16, fracción 17, serían arrestados por proferir o expresar frases obscenas, despectivas e injuriosas en lugares públicos contra las instituciones, autoridades y personas. Así es que por faltarle el respeto a la autoridad o a algún policía, van a ser arrestados y sancionados con una multa de 20 a 40 veces el valor de la UMA o con arresto de 24 a 36 horas muñecos. Así es que muñequitos, pórtense bien, no sean groseros y pues desquiten su coraje mejor haciendo ejercicio, ¿qué les parece? Y no se les olvide seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram y en mi canal de YouTube, todo como Ruiz Valdivia. Saludos. ¡Gracias!